Hay un nuevo sistema de clasificación de videojuegos en México, ¿ya lo conoces? Si la respuesta es no, no te preocupes, te tenemos cubierto. El nuevo sistema mexicano de equivalencia de clasificación de contenidos de videojuegos nos ayuda a entender de manera más clara qué títulos son los ideales para cada miembro de la familia. Para empezar, tenemos 5 nuevas clasificaciones que vas a poder encontrar en todos los títulos de tu consola Xbox. Se basan en la edad del jugador y el contenido que podrá encontrar en cada nueva aventura. Primero están los de clasificación A y el color verde. Los títulos bajo esta letra pueden ser jugados por mayores de 6 años. Los juegos dentro de esta categoría pueden tener una cantidad muy leve de acción fantástica o de dibujos animados y un uso prácticamente muy moderado de lenguaje levemente fuerte. En nuestro catálogo puedes encontrar muchos juegos en esta categoría. Aquí algunos ejemplos. Forza Horizon 5 Y Microsoft Flight Simulator Hay dos clasificaciones B en color amarillo. La primera es solo una B. Estos títulos incluyen contenido adecuado para mayores de 12 años. Los títulos de esta categoría pueden contener una mayor cantidad de violencia leve de fantasía o de dibujos animados y un lenguaje levemente fuerte o una mínima cantidad de temas insinuantes. Aquí hay juegos como Minecraft, Minecraft Dungeons y Battle Toads. La segunda clasificación en color amarillo es B15. Los títulos bajo esta clasificación incluyen contenido adecuado para jugadores mayores de 15 años. De los títulos de esta categoría podemos esperar violencia, temas insinuantes, humor vulgar, una mínima cantidad de sangre, apuestas simuladas o un uso poco frecuente del lenguaje muy elevado. Y los títulos que entran en la clasificación de adolescentes, entre otros, son Halo Infinite, Grounded y Halo 5 Guardians. Finalmente hay dos clasificaciones marcadas en rojo y son exclusivamente para mayores de edad. Primero está la clasificación C, que es para mayores de 18 años. Aquí los títulos pueden contener violencia explícita, escenas sangrientas, contenido sexual o lenguaje muy altisonante. En esta lista de juegos para mayores de 18 años encontramos ejemplos como Gear 5 y Hellblade Senua's Sacrifice. La clasificación final es la D. Estos son títulos que solo deberían jugar adultos. Aquí se puede incluir escenas prolongadas de violencia explícita o contenido sexual gráfico y desnudos. Microsoft no admite títulos con la clasificación D. Toda la información del nuevo sistema de clasificación se encuentra en el link que ves en pantalla. Cuidar la experiencia y lo que juega tu familia es mucho más fácil gracias a todo el ecosistema Xbox. Con Xbox Family Settings solo tienes que descargar la app a tu teléfono para que todos los miembros de la familia aprovechen de mejor manera su consola Xbox y jueguen títulos de acuerdo a sus edades. Otra forma de mejorar la experiencia de tu familia es combinando el control parental de Xbox con el catálogo de Xbox Game Pass Ultimate. Pones la edad de los miembros de la familia y el servicio te dirá todos los títulos disponibles para cada uno. Cuida tu familia de juegos que no sean para su edad. ¡Listo! Ahora ya conoces la nueva clasificación para videojuegos en México. ¿Tienes más dudas sobre el tema? Escríbenos en los comentarios y resolveremos tus preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias!